Y nos vamos ahora con otras informaciones, por ejemplo, Euronews, también versión web. El suicidio de un jubilado en Grecia provoca nuevas manifestaciones. Bueno, ya pasó más de un día, casi día y medio, y esa plaza sintagma en Atenas, en la capital de Grecia, es otra vez escenario de protestas. Ahora, porque los recortes de ese gobierno llevaron al suicidio de un jubilado. Los griegos han hecho público ese pesar, ese dolor por la muerte de este hombre. El jubilado, que recordemos tenía 77 años y que acabó con su vida por las deudas, estaba hasta acá. Dijo, antes de tener que revolver la basura para conseguir comida, prefiero poner punto final a mi vida. Vamos a ver qué pasaba anoche, porque allí otra vez ese importante contingente de policías antidisturbios se hizo presente para intimidar a los ciudadanos. Impidió el acceso al parlamento de todos los que se acercaban. Ellos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas una vez más. Según denunciaron varios periodistas que estaban allí cubriendo esas protestas, les agredieron a los equipos de televisión y a todos los fotógrafos presentes. Esto pasaba anoche. Fíjense. Así reprimía a los ciudadanos. Recordemos que ese hombre que se pegó un tiro en frente del parlamento griego lo hizo por expresar lo que sucede en el país. Son años de recorte. La tasa de suicidio se duplicó en los últimos tres años, por cierto. Los viejitos, los mayores estaban allí. Y ellos decían, cualquiera de nosotros es Dimitris, ese hombre que con un disparo acabó con su vida. Bueno, pero vamos a ver qué pasaba, porque pasando la noche, pasando esa represión, también a la mañana continuaban las muestras de afecto y de dolor por este suicidio. Esta es la misma plaza ya de día, en la mañana de este viernes, y así amanece. Y fíjense que el árbol que se convirtió en el lugar de homenaje para Dimitris, sigue recibiendo flores, cartas y mensajes. Incluso la hija del farmacéutico jubilado que se mató, dijo que el acto de su padre fue un acto político y fue, por cierto, bien consciente. ¿Saben que el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, dijo el día de ayer en una rueda de prensa que toda la institución, el Fondo Monetario Internacional, siente profundamente triste después de conocer el suicidio. Incluso dijo, expresó sus condolencias y sobre todo las tristezas por las circunstancias en que murió Dimitris. Bueno, pero para recordarlo, él se pegó un tiro en plena hora pico, frente al parlamento griego, y dejó un mensaje en donde responsabilizaba por su decisión a la situación económica del país. Algunos mensajes en esa misma plaza, al lado de esas velas, también responsabilizaban a la troika, que es la representación política de la Unión Europea, que son los que venían dictando cuáles eran las medidas económicas que debía seguir Grecia para no caer en bancarrota, para no salir del euro, y según sus propias palabras, para salvar la economía. Bueno, la situación en el país está lejos de ser salvada, y ese suicidio del hombre es muestra de la realidad que se vive. Siguen esas manifestaciones y dicen que hasta que no haya un cambio en las políticas, van a continuar en Atenas, en la capital del país. Nos vemos ahora con RNB, Radio Nacional de Venezuela. Sarkozy anuncia más medidas de autoridad.